Bueno gente, ahí va el boss Guardia Real, Loreta Voy con el espadón más 10 Me lo he comprado hoy Bueno, me lo he comprado, lo conseguí Y lo he subido hoy Ah, más 10 Eh Joder, pega, eh No esperaba que saliera un boss aquí ¡Hala, hala! El esmago, eh ¡Vamos! ¡Eh! Ya está muerto Fácil y para la familia, chicos Ya lo habéis visto ¿Gran enemigo? ¿En serio? ¿Era grande? Joder, no me lo ha parecido Arco grande Ah, mira Me parece un hechizo Ceniza de guerra, tajo de Loreta Pues ni dan mal A la primera, gente Ya lo veis Estoy Aquí, ¿vale? En la mansión Mansión De los Kaira Vale, me he llegado ya al final Y bueno La verdad es que bastante bien la mansión Me ha gustado Bueno gente, nos vemos en el siguiente boss Hasta luego Y gracias